Aquí estoy llegando al beauty, hoy es día de dedicarle un ratito al pelo porque mi pelo, yo lo cuido mucho, mucho, pero necesita de vez en cuando cuidado intensivo de salón de belleza, de manos expertas. Pues estoy llegando para pintarme el pelo porque me lo tengo que pintar y de una vez me voy a dar un tratamiento que se llama Pure Brazilian, que es un tratamiento anti-freeze, le da mucho brillo al cabello, le hace que se seque muchísimo más rápido cuando te lo están secando con el blower. Y dura bastante, a mí me dura como seis meses, a veces lo hago una o dos veces al año, a veces solamente una vez dependiendo. Voy a ver si lo hago hoy y yo estaba pensando cuando venía de camino, yo decía si yo fuera un poquito más arriesgada porque hoy es de esos días que yo me haría como un cambio radical, no sé, no sé si un color distinto, no sé si cortarme el pelo, hacerme un recorte de esos así como ultra moderno, pero yo soy poco arriesgada. Y a veces eso me limita porque uno tiene que arriesgarse, sobre todo con el pelo, porque el pelo crece y pues nada, es algo temporero, pero yo no, 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 no me decido. Pero si me decido, pues ya ustedes lo verán. La patita azul. ¡Ay, qué linda! Vamos para el Pure Brasilia, que hay un escándalo de blowers y de todo prendido, pero esto que me van a hacer ahora es el tratamiento del Pure Brasilia. Después de esto, mi pelo va a quedar suavecito, sedoso, es brillocito en la idea. Mire, ya, este es lo del Pure Brasilia, porque como yo no sé qué es todo lo que hace el Pure Brasilia. A mí me gusta el Pure Brasilia porque no es una queratina. El pelo se compone de un 70% de queratina. Si yo la aplico, pues está chévere, pero la queratina no se sale del cabello y se acumula. Ahora, cuando yo me toque hacer el retoque a los seis meses, si yo sigo acumulando queratina, es exceso de proteína y no hay elasticidad. El Pure Brasilia tiene parte de queratina, pero también tiene aminoácidos. Los aminoácidos se heredan del cabello con las lavadas. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacernos el retoque, porque el retoque es el crecimiento, ¿verdad? Nuestro crecimiento así, a los seis meses, que estamos por aquí, yo retoco, pero no hay un exceso de queratina. Y los aminoácidos, que se retiraron, así que los pueden necesitar, pulgen. Entonces, es un tratamiento más seguro de proteínas. Es como digerir la proteína y pasarla a un amigo de la ciudad. Entonces, ahí ya tenemos como que la hormiga. ¿Y qué le hace al pelo el tratamiento? Trabaja con los enlaces de Bisciscuro, que son los que se encargan de eliminar el crisis. Y si yo sello los enlaces y sello la humedad, el cabello no va a buscar humedad en el ambiente. Ese es bueno. Si en el momento yo tengo un cabello decolorado, el cabello decolorado, cuando le estamos dando, eliminando color, el pigmento, ahí también se van los aminoácidos y las proteínas. Entonces, eso se lo estoy añadiendo. Y el cabello decolorado, el cabello más saludable. Y va a fortalecer las áreas que ya se perdieron con la decoloración. Otra de las ventajas que tiene el producto es que se cristalece al mismo día. Así que si tú bajas a la playa, sales del salón y te vayas al agua, el entrenamiento no se va como antes. Que antes cristalizaba en tres días y decían lo que puedes hacer tú y lo que puedes hacer dueño. Y no puedes subir con este programa y con lo que vamos a hacer. Entonces, ahora es que uno va a ser así. Entonces, esto de lejos es imposible no verlo. Y de cerca, pues, hay que disfrutarlo. Miren esto. Estos son esos brillitos que se están usando en el pelo ahora que son como un detalle. Como algo. Yo pensaba que yo, pues, me encantaba verlos y pensaba que nunca me los iba a poner. Pero cuando yo vengo aquí, es que no puedo, no siempre salgo como con todo lo que hay. Porque aquí siempre hay todo lo nuevo. Pero yo creo que para mí, solamente como para un toquecito, este está bien bonito. Pero un poquito de guía. Y eso se amarra, este, mire, ya eso se... Sí, es como un macrame. Es como... Haces nuditos. Y después haces como si fuera una trenza. Y vuelven y hacernoslo como un macrame. Y puedes secarte con el plowel y no se derrite ni nada. No, él aguanta calor. Sí, de momento tú te vas a secar con él. Y te vas a hacer una ondita también, te coge o no. Mira, vamos a ir. Sí, se ven por dentro. Se ven bien lindo. Mira qué lindo se ven en este color. Ah, entonces falta, porque mire, ya tiene hora para completar. Porque es que nunca salgo de aquí sin 20 cosas. Ella tiene hora este instrumento, que se me parece al de Dyson, que es el que hace los rizos. Yo no hago rizos nunca, pero ella puso un video en la página de Instagram. Y desde entonces yo no tengo vida pensando si yo voy a poder manejar el instrumento y hacerme un rizo. Entonces le pedí a ver si puedo hacerme un rizo o dos, a ver si mi pelo coge rizo. Y yo estoy sacando ahí eso. Si yo voy a utilizar una herramienta, la mayoría de las veces la herramienta tiene metal. Porque necesitamos 360 grados en adelante para cambiar la textura del cabello, etc. Cuando lo hacemos en Google, necesitamos mucho menos caldo. Por eso esta herramienta yo la recomiendo para las personas que les gusta hacerse las coititas. Pues esta herramienta es plástica. Si tú te fijas, es plástica. El flujo de aire va en esta área y uno va dirigido hacia la derecha y otro va dirigido hacia la izquierda. Para que esto se vea bonito, yo voy a tirar el rizo hacia atrás y este hacia atrás. Y lo encontramos. Es fácil. A mí te salió bien fácil, ya quiero saber si ahí no va a salir así. Sí, es fácil. Ahora mismo te pones el tratamiento y tienes el cabello seco. Te vas fijar tanto la vuelta. Porque la idea es que el cabello esté húmedo. Como yo lo trabajo, el mismo mira el cabello porque el flujo de aire es más redondo. Y el mismo te mira el cabello, es el mismo que te mira el cabello. Eso es como un blower. Es blower. Es blower. Así que tú le quitas el exceso de humedad que adentro las puntas las vas a dejar un poquito húmedo. Lo puedes trabajar con esto. Pero en el caso mío, el mismo lo quiso. Pues yo uso esto. Tu pelo en lazo, podemos usar aquello. Lo que yo hago es que le voy a trabajar un bolso. De esta manera, el cabello antes de hacer el rizo. Le quito la humedad. Ok. Pero no es pecarlo completo ni dejándolo. No, es pecarlo. Porque la idea de este producto es que seque y haga rizo. No es que haga rizo o reposición. Mientras Mireia me hace esos rizos, yo nada más estoy pensando que ahora voy a tener que comprar el Dyson para poderle decirle a ustedes si compara el Dyson con este que ella tiene ahí. Yo no lo puedo creer. Este es el producto. Wow. Es económico. Tiene un buen precio. Y lo que me gusta es... Bueno, el Dyson cuesta 700. Dime qué buen precio tiene este. Lo que me gusta de él es que así de momento estoy de viaje con esto mismo. Y con esto mismo voy secando como si fuera un secador irregular. Pero eso trae casi todo lo mismo que trae el Dyson. O sea, que eso debe ser como una buena alternativa para los 700 dólares del Dyson. Exacto. ¿Cuánto cuesta ese? Este está en 100 dólares. Cuesta súper. Lo mejor es que si estás viendo televisión, tienes solamente una mano trabajando, la otra está disponible. Para cambiar los canales. Ajá. Puedes cambiar de canal. O de momento puedes tomarte el cambio por la mañana. Claro. Y mientras vas haciendo así. Y mientras estás viendo porque eso es lo que yo hago. Me encanta. Pues ya. Un día del beauty. Perfecto. Pues acabo de salir del beauty y miren, ya no tengo ningún rizo acá. Aquí me queda como una vueltita así. Pero eso no es culpa ni de Mireia, ni del instrumento que compré para hacer rizo. Eso es culpa de que mi pelo es bien lacio y además. Y además de eso, me acabo de dar el tratamiento del Pure Brazilian. Y eso deja el pelo bien suavecito. Así que no hay manera de que un rizo se mantenga hecho. Pero aquí yo tengo esto que lo compré y que yo voy a aprender. Yo voy a aprender a hacerme los rizos y lo voy a compartir, por supuesto, con ustedes en un video. Que estoy segura de que va a dar mucha risa porque yo no sé hacerme rizo. Gracias a Mireia y a Ervin por haberme dejado grabar esto desde allí hoy. Son unos jóvenes profesionales a los que admiro mucho. Son talentosos. Son emprendedores y son conocedores de todo lo que hacen. Les confío desde hace más de, yo creo que, Mireia, más de 20 años. Yo creo que yo llevo como 20 años con Mireia. Y le agradezco mucho que por muchos años ha cuidado de mi cabello y me ha enseñado muchísimo. Así que gracias Mireia, gracias Idia. Y gracias a todas las muchachas que trabajan allí, que son todas excelentes. VIP Studio en Cuamo, Puerto Rico. A ustedes, gracias por estar aquí conmigo. Y si tienen preguntas de todo lo que pasó allí hoy, de lo que me puse, estos brillitos que me puse. O del tratamiento del Pure Brazilian. O de los rizadores, de lo que sea, de pelo, de lo que sea, de pelo. Ustedes pregunten que a lo mejor yo no se los puedo contestar. Pero de seguro, Mireia, ya va a poder. Gracias por estar aquí conmigo. Recuerda que siempre me encuentras en Facebook, me encuentras en Instagram y me encuentras en YouTube. Y sigue buscándome, que siempre hay más. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.